¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Y ella puede hacerlo toda la noche Callin' up to homies And I'm axin' y'all Which part are y'all playin' basketball for? M.C. gets fucked up, chopped like Braveheart Don't start with you can't finish Serious finish Down la sierra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!